Y en consecuencia se concede el uso de la palabra al senador Emilio Álvarez Icaza Longoria para hablar en contra del dictamen número dos. Senador Álvarez Icaza nos encuentra. Le damos la palabra entonces al senador Víctor Osvaldo Fuentes Solís del Grupo Parlamentario del PAN para hablar a favor del dictamen número dos. Senador, hasta tres minutos, por favor. Muchísimas gracias, presidenta Mesa Directiva, por otorgarnos el uso de la palabra en este tema. Vengo aquí a hablar a favor del dictamen emitido por la comisión en turno, en el cual se autorizó, se aprobó mandar un mensaje oficial de esta comisión permanente al Congreso del Estado de Nuevo León, el estado que represento en esta soberanía, a efectos de que tenga bien regular uno de los delitos que fueron considerados como graves por el Congreso de la Unión. recordarán que a fines de 1919 el presidente de la República envió al Senado de la República como Cámara de Origen una propuesta de convertir en delitos graves, incluyéndolos al artículo 19 de la Constitución, tres de estos, uno de ellos el que nos ocupa el día de hoy, el desvío de recursos públicos para delitos electorales. Estos tres más seis delitos que fueron integrados para llegar a nueve del artículo 19 constitucional, muchos estados, incluyendo Nuevo León, no los han regulado adecuadamente o no los han regulado. Es por ello que esta propuesta va en el sentido de que el Estado de Nuevo León regule este delito, el artículo 19 constitucional, que consiste en sancionar y dictar presión preventiva a aquellos funcionarios públicos que desvíen recursos públicos para fines electorales. Por otra parte, no es este el único caso y la única disciplina de la función pública en la cual se puedan desviar recursos públicos u omitir su transparencia y rendición de cuentas. Estamos, como todos están enterados, en Nuevo León, en una importante crisis o severísima crisis de suministro de agua potable. Actualmente ya ha sido mencionado, ha sido comunicado que se va a iniciar la construcción del segundo acueducto para llevar agua de la presa El Cuchillo, que en este momento es suficiente, a la zona metropolitana de Monterrey. Y así podamos tener agua en todos los hogares de los municipios que integran esta importante zona metropolitana. Sin embargo, nos llama mucho la atención que se pretenda ejecutar esta obra de aproximadamente 15 mil millones de pesos a través de asignaciones directas, violando la Constitución, violando la Ley de Obra Pública, violando la Ley de Aguas Nacionales y cualquier otra disposición que va encaminada precisamente a que sean transparentes el uso de los recursos públicos. Aprovecho esta tribuna para llamar la atención de la opinión pública nacional y de mis compañeros diputados y senadores, para evitar que se pueda hacer mal uso de los recursos públicos en una de las más importantes obras que pueden realizarse en los últimos años en Nuevo León. Aprovechamos para reconocer y felicitar la intervención del gobierno de la República, especialmente del presidente, para intervenir este importante tema en nuestro estado. El gobierno del estado evidentemente se vio rebasado en la posibilidad de suministrar agua a los habitantes del estado de Nuevo León. Por ello, felicitamos y reconocemos la intervención del gobierno de la República, pero aunado a esto solicitamos de la manera más respetuosa y responsable que los recursos que se vayan a ejercer propiedad de los mexicanos y propiedad de los neoloneses sean ejercidos con toda transparencia, con plena y plena rendición de cuentas. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador.